Oiga usted señor del Olmo Vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango Si recuerdan a los nevares De Santa María del Oro Donde usted mató a mi padre Mi madre se ahogaba en llanto Yo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años Como un sueño lo recuerdo No entendí lo que pasaba Pero ahora si lo entiendo Yo quise mucho a tu madre Y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada Tu a nevares me la roban Sé que no vas a creerme Pero así fueron las... ¡Gracias! 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 Esperé 22 años Para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio Y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre Yo también voy a matarlo Ya pagué por esa culpa 10 años estuve preso No me arrepiento de nada Porque no se empieza bien Desde que he venido Así me va, así me va Así me va, así me va Aunque agarra un poquito más para quitar el chocón ¿Sale? 3, 2, 1 Le pegó cuatro brazos Pero al caer a aquel hombre Miró en un ar en su brazo Hasta entonces comprendió Que a su padre había matado Pero al caer a aquel hombre No me voy a matar 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 ¡Fácil! Pepito tenía un caballo Que nomás se lo montaba Que era un valle ócara blanca De siete cuartas de alzada ¡Ay, qué rechulo animal! Nomás hablar le faltaba No se quería que el caballo Como a su Dios lo adoraba Todos los días muy temprano Lo mañaba y lo ensillaba ¡Ay, qué rechulo animal! Nomás hablar le faltaba De la arena hasta Terán Jamás perdió una carrera ¡Ay, qué rechulo animal! Corría como una fiera Del porvenir a San Juan Dejó creer en la miseria ¡Dos, dos, uno! ¡Hay dos pa' mi copa, mancha! ¡Eh, eh! Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Y quiso que aquel corseo Un día perdiera la vista Ya nunca volvió a correr Ni en el llano ni en la pista Pa' quitarlo de sufrir José le dio tres balazos Así le tocó morir Aquel que en vida era un rayo De la historia este es el fin De Pepito y su caballo Que bonito y que hermoso caballo Te lo compro delfino Mendoza Necesita en sus lomos un gallo Con agallas entre muchas cosas Te lo cambio, senovio Montero Por lo que amas bonito en la vida Las estrellas, la luna y el cielo Esas cosas que ya fueron mías Nos batimos en duelo Si quieres, tú dirás el lugar y la hora Si hace tiempo nos tenemos ganas Pues que suene la vieja tambora Te parece ese novio Montero El agua que a las seis de la tarde Si te mato, me casca de nuevo Y un gran que habrá de adorarte Ella nunca en la vida te quiso Te escogió porque yo soy un hombre Saben bien que la piel no se hizo Para los niños por ser orejones A las seis de la tarde Cayeron al aguaje dos cuerpos sangrando Correncillas muy viejas murieron Y el aguaje se ha ido secando Y el aguaje se ha ido secando ¡Vámonos pa' San Luis Cotos y mi compa! ¡Vámonos pa' San Luis Cotos y mi compa! Donde lo vieron correr Era muy fino el retinto Javier y José Manuel Dávila son los hermanos Que compraron el corcel Lleva una marca del rancho Donde se crió de potrillo Es un freno bien pintado Se le mira muy bonito Cuando anda por los carriles Se ve fachioso el frenito En eso Calón, California Fue a correr con un caballo El príncipe era su nombre Y a todos había ganado En San José y en Estato En Modesto y otros lados Cuando se abrieron las puertas Y las cuartas les bajaron En doscientas el frenito Y así había adelantado En trescientas con la faja Al príncipe destronado Ahí le va mi compa Javier Y para todos sus hermanos ¡Uy, uy! Del Valle de Sacramento Lo preparan pa' salir Con rumbo de Matehuala Allá en San Luis Potosí San Antonio del Mesquite Es su rancho pa' vivir Eduardo y José Manuel Lo llevaron a jugar Iba el moro del salado También iba un alazán El frenito lleva el cuido De don Ángel Aguilar Dicen que en Santa Matilde Tuvo un percance en las puertas Con corazón el frenito Y con Chuykeime en las riendas Vino de atrás a ganarles Le bastaron Cuatrocientas Música Música Caminito de la sierra Que bajas burriando cuestas Me han bajado de tu tierra a punta de metralletas En donde estaba sembrando La cosecha que más cuesta Los gobiernos vuelan, pueden Nosotros pues caminamos Pero si bajan tantito en el suelo lo esperamos Y cuando estamos parejos Aquí si nos la rifamos No es que fuera malo el hombre Ni tampoco su ayudante Mal consejera es el hambre Hay que tenerlo presente Se olvidan buenas costumbres Con gobiernos prepotentes En busca de un mejor rango Igual como en los partidos Allá se gana gritando Aquí se gana con tiros Por eso buscando plata Me vine a sembrar con lino El mar es un buche de agua Si te andas rifando el cuero Por eso bajo a los valles A pasearme con dinero Con música y con mujeres Para olvidar este infierno Ay, les dejo este corrido Amigos, allá en Caborca Por mi amigo a Dios le pido Que la prieta más no ahorca Y rieguen bien esas milpas Pa' que crezcan las más cortas Juan José Muñoz se llama Un hombre muy carrerero Con una llegó a señores Le pagaron un dinero Con ella les ha ganado A caballos muy ligeros Por allá en el pueblo de Atil Le pusieron las orallas Hoy su dueño arrepentido Él ha querido comprarla Porque ha visto que ha ganado Cada que van a jugarla Le ganó al 77 Y a una hija del Banco Negro Al Albur y al Corongo Y otros que ahora no me acuerdo Si la quieren ver correr Tienen que traer dinero El manón es el mainate Y el tichu es el corredor Y el que gana los billetes Ese es Juan José Muñoz A muchos con esa yegua Les ha quitado la tos El Tichu es el corredor El tichu es el corredor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!